Vendrá el olvido, tus horas se llenarán de amigos nuevos, despertarás envuelta en el olor de otras mañanas, alguien dirá tu nombre diez, cien, mil veces, y será distinto, y será determinante, las palabras que te dije las escucharás por fin, completas. Tu boca encontrará la forma de moldarse y no extrañar, incluso vestirás lo que era para mí y para cualquiera, y sí, vendrán días mejores, sanarás de prisa y la felicidad te ha de alcanzar en cualquier sitio, pero días como los nuestros, ¿cuándo? Te dejé, mi fantasma al lado izquierdo del colchón, dos cajones libres en el vestidor, un mensaje mudo en el contestador, y esa foto donde estamos en la playa, cuando finges tu sonrisa enamorada, y esta nota en la libreta, donde escribo que me doy. Y pensé en dejarte incluso mi guitarra, para que no me gritara, con su llanto que escribiera esta canción, te dejé un pedazo libre de la cama, y el silencio que mataba, cuando hacíamos el amor, te dejé porque escapó por la ventana, la esperanza que guardaba, cuando entró por esa puerta, otra ilusión. Te dejé, el control del mundo y la televisión, y esos discos que escuchábamos los dos, en la carretera y en el comedor, se quedó servida una vez más la cena, y yo solo he terminado la botella, que me dio el valor para decirte adiós. Y pensé en dejarte incluso mi guitarra, para que no me gritara, con su llanto que escribiera esta canción, te dejé un pedazo libre de la cama, y el silencio que mataba, cuando hacíamos el amor. Te dejé porque escapó por la ventana, la esperanza que guardaba, cuando entró por esa puerta, otra ilusión. Te dejé un pedazo libre de la cama, y el silencio que mataba, cuando hacíamos el amor. Te dejé porque escapó por la ventana, la esperanza que guardaba, cuando entró por esa puerta, otra ilusión. Cuando entró por esa puerta, otra ilusión. Perdón.